Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Daracón y hablaremos en este tercer tutorial de lo que sería la memoria RAM. ¿Para qué es? ¿Para qué nos sirve? Pues lo veremos en este pequeño tutorial. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Por ejemplo, un programa, un juego, no me refiero en el juego en específico, alguna misión o los movimientos del juego, que son guardados temporalmente y que al apagar la computadora estos archivos se borrarán y ya no volverán a ser útiles hasta que la abuela se iniciar volverá a guardar archivos y así sucesivamente. Te podría decir que esta memoria RAM es como que el antecesor de lo que conocemos como los discos de estado sólido. Entonces es una parte importante entre la comunicación de lo que tienes guardado en tu disco duro y tu procesador, lo que va a realizar tu procesador. Entonces es muy importante la memoria RAM para que todo lo que estés haciendo en la computadora sea más fluido y con mayor velocidad. Entonces, las últimas versiones que han salido de la memoria RAM han sido la DDR3 y la DDR4. Yo te recomiendo comprar DDR4. ¿Cómo identificas la DDR3 con la DDR4? Pues bueno, el slot, como se ve en la parte superior, en la DDR3 está más cargado a un extremo y la DDR4 lo tiene un poquito más centrado, pero aún así está cargado al extremo. En este caso, pues yo te sugiero que cheques bien esta parte, que diga DDR4 y que el slot lo tenga no tan pegado al extremo. No es mucha la diferencia, algunos milímetros, pero es importante que sepas identificar cuál es la diferencia entre DDR3 y DDR4, que hoy en la actualidad, pues ya es muy fácil de identificarlos. Casi todas tienen su marca y te voy a enseñar una cómo es. Esta, por ejemplo, que es de las más económicas, aquí tiene la etiquetita pegada. Todas la van a tener o la deben de tener. Si no la tiene, yo te sugiero que no la compres porque no sabrás de qué procedencia viene. Por ejemplo, esta es marca ADATA, ahí está en la etiquetita azul y, bueno, viene el modelo en la parte superior de la etiquetita. Viene qué versión es DDR4, aquí lo especifica claramente DDR4 y dice que es de 200.33 MHz. Una velocidad decente, no la que esperamos hoy en día, pero es decente. ¿Y de cuántos gigas? Dice que es de 4 gigas. Pero tienes que ocupar 8 memorias de estas. Dice que es X8, o sea, vas a ocupar 8 memorias de estas para completar los 4 gigas. Lo que significa que son de 500 MHz, 512 MHz, para que con 8 llegues a cumplir los 4 gigas. ¿Por qué dice esto? Porque así viene el paquete, vienen 8 memorias de estas para completar los 4 gigas. Si dice X4 serían 4 memorias, si dice X2 serían 2 memorias. Entonces ahí te darás cuenta si te están robando o te están dando bien tu producto. Bien, ¿cuál es la frecuencia mínima que te recomiendo? Que sean 2200 MHz para que corra todo fluido, muy rápido, tus juegos corran bien, tus programas se abran más rápido. Yo te sugiero que sea de 2200 MHz. ¿Y qué capacidad? Mínimo, hoy en la actualidad, cualquier computadora básica ya mínimo tiene que ser 8 GB. ¿Sale? Aquí se guardan todos los procesos que te mencioné hace rato, que serán borrados al apagar tu computadora, pero yo te recomiendo que mínimo sean 8 y de ahí en adelante 16 y si es posible 32, que es ya algo, a lo mejor en este momento exagerado, yo creo que entre 8 y 16 sería lo ideal. Muy bien. Y bueno, esta es una memoria ya pro de las gamers, de las más caras, pero la quería que la vieras porque quiero que identifiques qué es lo que va a salir en la etiquetita que está aquí. ¿Sale? Y bueno, de entrada si te das cuenta tiene un holograma donde tiene la fecha de marzo 17, tiene un holograma y eso te das cuenta que la memoria es original, no va a haber problemas con ella. Y bueno, pues, ¿qué vamos a ver en esta etiquetita? Primero, que tenga el modelo, ahí lo ves, que es F4-3200, o sea, corre a 3200 MHz, muy rápida, muy rápida, C14-D-16G. ¿Qué significa 16G? Que son 16 GB, ¿sale? Vamos a ver, ese es el modelo, así la vas a encontrar. Y bueno, ¿cuál es lo siguiente? Pues lo que te mencioné hace rato, que es DDR4, ya no va a haber problema en qué, si sirve para tu motherboard o no, sabrás la generación si es DDR3 o es DDR4 en este caso. Casi todos los Intel desde la segunda a tercera generación ya son DDR4, y si es Ryzen, también le queda, porque ya es generación DDR4. Entonces, velocidad muy buena, 3200, excelente velocidad. El que está al lado que dice CL, es las latencias, retrasos y todo eso, 14, 14, 14, 14, 34, y luego viene 1.35 volts. Estos datos son importantes si es que vas a realizar overclock, si eres ya alguien experto en la computadora, sabes manejar el BIOS. Estos tipos de PC, de PCerdos, son los que investigan estos datos. Si tú te estás iniciando, olvídate de ellos, no te preocupes, porque puedes dañar tu computadora al meterte en esto del overclock. Si ya tienes experiencia, ok, tienes que estar pendiente de esto, pero, y si quieres hacer overclock, pero si no, olvídalos, no te van a afectar ni te van a ayudar en lo más mínimo, ¿ok? ¿Y qué es lo segundo que tienes que investigar? Pues esto que te decía, los 8 gigas, son 8 gigas y son dos memorias, con las dos en unión, crean los 8 gigas. Te dice que es para Intel, esta memoria va a funcionar perfecto, la vas a explotar muy bien con Intel, también con Ryzen, pero a lo mejor te queda de ver, porque no la vas a explotar al máximo con Ryzen. Entonces, tendrá que ser compatible con un procesador Intel. Luego dice que tiene el XMP, el XMP es como un overclock automático que tienen las BIOS en todas las tarjetas madre de hoy en el mundo ya gaming, y si tu computadora, y si tu tarjeta madre lo tiene en el BIOS, pues lo puedes aplicar, dice que es lista para el 2.0, pero si no dominas el BIOS, si no dominas el overclocking, mejor olvídate de eso, ¿sale? No es importante, nada más enfócate que diga los 8G, X2, entonces tendrán que entregar dos memorias en tu paquetito, igual a esta, ¿ok? Entonces, es una memoria de... Ah, mira, por ejemplo, dice también que es compatible con AMD, entonces estará súper bien para tanto Intel como AMD, ¿sale? Y bien, vámonos con un pequeño ensamblado, con esta memoria que ya se instaló hace un rato, es de generación DDR3, si te das cuenta en la placa, es de la marca HyperX Fury, de la marca Kingston, color blanco y la verdad es bonita, la acabamos de destapar, está el Zócalo, el socket del procesador, todavía no se ha instalado, y si te das cuenta es DDR3, ahí en el fondo se ve que dice, ya lo tapé, con la memoria abajito dice DDR3 HT3, DDR3, ahí se ve claramente, y bueno, pues estamos viendo, tienes que presentarla de esta manera, antes de instalarla, para ver si entra en tu motherboard, no vayas a llegar así de golpe y meterla, sino que tienes que presentarla y ver que entra de esta manera. Hay cuatro espacios, la pregunta es, ¿en cuál de los cuatro espacios va a entrar? Pues ahorita te vamos a mostrar, porque es importante, tienes que identificar que los cuatro espacios están agrupados en parejas, son dos grupos, no puedes meter la memoria RAM en el espacio que se te antoje, no, eso no, no va a ser posible ya en la actualidad, antes a lo mejor sí, pero ahorita no. Si te das cuenta, tiene unos broches en los extremos, con los cuales se va a sujetar la RAM, son unos pequeños sujetadores, estos de color gris que estoy señalando por ahí, y unos de color negro, si te das cuenta son dos pares, dos grises y dos negros. Las memorias RAM trabajan en parejas, ya te lo habíamos comentado, entonces, para poderlas conectar, tendrás que meterlas en estas parejas, que sean las dos grises o las dos negras, ya te indicará el manual, cada tarjeta madre es diferente, en este caso, pues viene uno y dos, los grupos uno y dos, tres y cuatro, o en su caso, grupos A, A1, B1, o A2 y B2, entonces aquí la estamos instalando, y ahí la vas a meter de manera directa, derecha, la presionas hasta que hagas un clic, ya en ese momento te das cuenta que tu tarjeta madre está instalada, ¿ok? Pues bueno, vamos a presentarte las mejores marcas que hay, si es que quieres jugar en PC, obviamente vas a encontrar tarjetas RAM más económicas, pero estas son las zonas que te recomiendo para que tengas un buen rendimiento, si es que vas a hacer gameplays, si es que vas a hacer este streaming, si es que vas a hacer algunos procesos más pesados en tu computadora, está en la marca Kingston, que es una de las más, y entre comillas lo digo, más económicas, la HyperX, te das cuenta hasta dice ya en grande DDR4, no hay problemas con estas, son muy buenas, trabajan muy bien, es una gran memoria, pero digamos que es de las de más abajo, si obviamente hay más económicas, si es que no tienes presupuesto, pues adelante, yo te estoy hablando de las que son, que van a trabajar bien, luego sigue la marca Corsair, que también es una buena marca, todas tienen marca baja, gama baja, gama media y gama alta, estoy presentando las gamas altas, en este caso la es la Dominuto Platinum, que es una de las mejorcitas de Corsair, y si te das cuenta dice DDR4, 2666 MHz, una belleza, una monstruosidad de tarjeta RAM, y te das cuenta, hasta tiene su disipador bien bonito, bien estético, que es lo que ya los PC están viendo en sus computadoras, cómo hace la estética, y por último, pero no es importante, el fortachón del barrio, G-Skill, una tarjeta RAM, que es la mejor, que es sin duda alguna, el rey de la colina, y que sabe darle a sus usuarios, lo que ellos piden, gran poder de guardado, grandes velocidades, y que nunca te va a dejar varado, G-Skill, y en especial las Trident Z, son las mejores, sin duda algunas, también están las RubeJabs, pero yo te recomiendo Trident Z, que han sido las más potentes, las más confiables, aunque sí, sinceramente y honestamente, también son de las más caras, y bueno, pues también ya está, decisión tuya, si es que vas a comprar RAM, si eres un poquito vanidoso, si es que tu presupuesto, llega a alcanzar estos niveles, pues comparte una memoria RAM, con RGB, también hay de la marca Trident RGB, ahí lo puedes ver, y también hay de la marca Corsair, la que son las Vengans, y también hay Dominators RGB, entonces, tú elegirás cuál quieres, cuál te gustaría más, y bueno, pues ya, ya te enseñé todo lo que tendrías que saber, de las memorias RAM, ya sabes cuál comprar, ya te dijiste cuál, si puedes comprarte una gama baja, no hay problema, nada más acuérdate que sea de 2200 MHz, 8 GB mínimo, de ahí para arriba, sale, hay muchas marcas más, pero yo te presenté las más comerciales, y las que son más confiables, en el mundo de la PC, ok, pues bueno, yo creo que esto, sería todo, yo me despido, yo soy Yidrakon, nos vemos, hasta la próxima, en el siguiente tutorial, hablaremos, seguramente, y hablaremos de lo más importante, para jugar en la PC, sí, lo que estabas esperando, hablaremos de las tarjetas de video, pues yo me despido, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, nos vemos, hasta la próxima, bye bye. y BLOBALS, y BLOBALS, y BLOBALS, y BLOBALS,